En el uso de la palabra, la diputada por la provincia de Buenos Aires, Alicia Aparicio. Gracias, señor Presidente. Mire, creo en el diálogo político como fuente o forma de construcción de consensos y que estos simienten para establecer políticas públicas a largo plazo e incluso excedan un gobierno. Pero de poco sirve el diálogo si no es franco y sincero. Pero veo además que la oposición ve una preocupante amnesia, espero sea temporaria, porque mal puede construirse consensos cuando la misma parece desconocer su accionar durante cuatro años sobre el sistema previsional. Hoy escuchamos sorprendidos que la oposición trata de instalar que implementamos un ajuste y que su fórmula era en pos de beneficio de los jubilados. Señor Presidente, pongamos blanco sobre negro. Acá no solo discutimos la fórmula de movilidad jubilatoria, también discutimos cómo poner de pie un organismo como el ANSES que dejaron literalmente escutido con un déficit de pesos 250.000 millones. En el mismo sentido, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES entre diciembre del 2015 y septiembre del 2019 perdió el 34.3% de su valor en dólares. La fórmula jubilatoria que estamos proponiendo es similar y mejorada a la que se implementó de manera racional y responsable entre el 2008 y el 2017. Acumuló un 25.8% de ganancia en términos reales a favor de los y las jubiladas, es decir, que recibieron aumentos de casi un 26% superior a la inflación durante dicho periodo. Además, la ANSES y el Fondo de Garantía eran superhabitarios. La Argentina aumentó el Producto Bruto Interno, aumentaron los salarios y aumentó la recaudación. Señor Presidente, estamos hablando entonces de dos modelos de país bien diferentes, bien distintos. Un modelo financiero y de exclusión, un modelo de crecimiento e inclusión, al cual hoy estamos volviendo. La fórmula de la última ley, la 27.426, que se aplicó entre el 2017 al 2019, dio casi el 20% de pérdidas siguiendo la inflación del país. El poder adquisitivo de los jubilados de la mínima se redujo casi un 24%. En la gestión anterior, el 60%, 60% de los jubilados cayó en la pobreza, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad. El PAMI dejó de entregar medicamentos crónicos gratuitos a 2 millones de afiliados y muchos de ellos dejaron de tomar la medicación. Tal fue la locura que aconteció. Pero, seamos francos y digamos, ¿cuál fue el objetivo de ese cambio de fórmula? Que hoy alegremente pretenden vender, que fue para beneficio de los jubilados. El cambio de fórmula permitió omitir el ajuste de un trimestre y generó un ahorro fiscal, solo en el 2018, de pesos 72 mil millones, equivalente al 0.6 del Producto Bruto Interno. Esa fue la base que le permitió al anterior gobierno correr atrás del Fondo Monetario para tomar el crédito más grande que este organismo haya dado. Y hoy los argentinos nos encontramos nuevamente renegociando con el Fondo Monetario los pagos de la campaña electoral más cara de la historia. Durante este año, el gobierno, mi gobierno, garantizó trimestralmente el incremento de los haberes previsionales según el régimen general de la ley 24.241, atendiendo prioritariamente a las y los beneficiarios de más bajos ingresos. El presidente de la Nación tomó la decisión de no dejar sin protección a una enorme cantidad de argentinas y argentinos frente al impacto de la pandemia. Se otorgaron contenciones que insumieron 7 puntos del Producto Bruto Interno. ANSES ejecutó el equivalente al 2.5 del PBI para asistir a gran parte de la población argentina. Con una ley que votamos en este Congreso, hace muy poco, se reencauzó el cometido original del Fondo de Garantías, se decidió reprogramar los préstamos a nuestros abuelos. Se tomaron medidas como el IFE y el ATP, se crearon fondos de inversión que apuestan a la economía real, que generan trabajo, que crean industrias y que activan el consumo. Cambiamos la fiesta financiera del gobierno anterior por el motor de crecimiento y apostamos a nuestros productores, a nuestros industriales, a nuestros trabajadores con inclusión social. Por eso, hablamos de movilidad, pero también de sustentabilidad. Esta nueva fórmula de movilidad es una fórmula responsable como todos los proyectos que debatimos este año, que apuesta a lo que todos los argentinos tenemos que apostar, que es al crecimiento del país. Porque sin crecimiento no hay sistema que soporte, y todos lo sabemos. Escuchamos hablar últimamente de piedras, de peso, de cantidad. Y me viene a la memoria, de manera simbólica, que el gobierno de Cambiemos fue la alegoría del mito de Sissipo, que nos condenó a llevar una y otra vez una piedra inútil sobre una montaña con la esperanza de brotes y trimestres inalcanzados. Pero el pueblo se cansó de buscar piedras que no conducen a nada y transformaron una condena absurda en votos de esperanza. Por eso, señor presidente, volvemos a votar una fórmula aprobada y mejorada y funcionó. Por eso volvemos a renegociar una deuda absurda, y por eso debemos poner a la Argentina en el sendero de crecimiento sostenible con inclusión una vez más. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Paricio.